En la noche tu figura se camufla Siento tu cuerpo en la penumbra Al instante de alcanzarte Sigo el ritmo de tus latidos entre mis brazos Quédate amor, un poco más Espera que salga el sol y su fulgor inundará Del luz de nuestra habitación Del luz de nuestra habitación La mañana nos sorprende Enlazando nuestras miradas sobre la almohada Este vuelo es tan frágil Me conmueve, es un momento pero es eterno Quédate amor, un poco más Espera que salga el sol y su fulgor inundará Del luz de nuestra habitación Del luz de nuestra habitación El amanecer rosa tu piel Al despertar Quédate amor, un poco más Espera que salga el sol y su fulgor inundará De luz de nuestra habitación Quédate amor, quédate amor Quédate amor, quédate amor Quédate amor, quédate amor Quédate amor, quédate amor De luz de nuestra habitación Quédate amor, quédate amor Gracias.